No sufras más, Estrellita. Déjame llevarte de acá para que por lo menos tengas un poco de paz. Pero, Sergio. Es que... es que no entendés. Después te vas a sentir mejor. Estoy seguro que sí. Mira, esto va a... va a ser como... como una gran tormenta que pasó destrozándolo todo, pero... pero dejando también una gran calma. Yo quería... Yo quería... Lo que yo te propongo, Estrellita, es... es lo mejor para vos y para todos. Eso es cierto. Y tenés razón. Y entonces... Vamos, déjame que... que yo decida esta vez. Déjame llevarte, déjame sacarte de acá cuanto antes. Sergio, ¿qué? Estrellita, yo sé, yo sé que... que no es mucho lo que puedo ofrecerte. Pero sí... sí te voy a ofrecer... todo mi cariño y todo mi apoyo. Y un lugar humilde para... para vos y para... para tu hijo. Eso es mucho, Sergio. Es demasiado. Acéptalo, Beatrizita. No te va a pesar. Es de corazón. Sergio, yo no puedo decirte que sí. Pero, Estrellita... Pero, Estrellita... Mira, vos me dijiste que... que sería un sacrificio para mí, pero en realidad sería un sacrificio para vos. No, no, para nada. Sí, Sergio, yo soy mala. Yo no te merezco. No, no digas eso. Vos para mí seguís siendo la misma chica que antes. No. Sí, si cometiste una falta fue porque no sabías... No traté de justificarme, Sergio. Yo me culpo. Mira, aún ahora, después de todo lo que pasó... yo lo quiero. Y sé que siempre lo voy a querer. Estrellita. Perdóname, Sergio, pero tengo que ser sincera con vos. Yo no te puedo pagar con una mentira. No puedo pagar así a tu bondad, ¿entendés? Yo no te puedo corresponder. Pero podemos esperar, esperar. No, Sergio. Lo amo demasiado a Juan. Lo amo demasiado para ser de otro hombre. Cállate. Perdóname. Perdóname, pero tengo que decirte la verdad, aunque te duela. Si pudiera prometerte que... que voy a olvidarlo, pero no puedo. No hay nada que lo arranque de mí, ¿entendés? Yo sé que... que esto te hace mal, pero... por favor, trata de entenderme. Tengo que ser sincera con vos. No traté de ayudarme siempre. Esta es mi penitencia. Déjame llevar mi propia cruz. Este es mi castigo. No. No me vea sola. Con un hijo. Igual que mi mamacita conmigo. Dios quiere que sea así. Yo creo... que vos me rechazás porque seguís teniendo esperanzas... en él. ¿Sí? No, Sergio. Yo no tengo esperanzas. Él... Él me dijo que te quiere. Pero no puede ser. Tengo que irme de su vida. Irme lejos. Donde no sepa nunca más de mí. Gracias, Sergio. Es muy hermoso lo que hiciste. Nunca lo voy a olvidar. Pero, querido. ¿Cómo es posible que no se arreglaran las cosas entre ustedes? Yo arreglé esta entrevita pensando que iban a hacer las tases. Ay, abuela, yo le agradezco, pero... Mira. Sergio es un buen muchacho. Claro que estuvo mal lo que hizo. Pero él lo va a reparar casándose con vos. Dice, Graciela, que en cuanto le pregunto... No, no, no. Es que yo no quiero que sea así. Pero yo no quiero dar más de eso. ¿Por qué? Hijo. Eso es lo importante que es para vos. Lo ideal sería... que todo se arreglara antes que Miguel se enterara... para evitarle ese disgusto. Sergio podía hablar con él... decirle que están enamorados, que quieren casar. No, no, no. No puede ser. No, hijita. Mira, francamente, yo no entiendo tu actitud. Si ese muchacho es el padre de tu hijo, si lo querés, lo lógico, lo normal, es que quieras casarte con él. Yo te he defendido de Graciela, pero si seguís así sin querer explicar nada, sin decir lo que debes... Adelante. Sergio me contó lo que estuvieron hablando. Él está... muy triste. ¿Por qué no aceptás su ofrecimiento? No puedo hacerlo, Amorita. Y vos, conociendo la verdad, tampoco podés encontrar lo justo. Todo esto es muy doloroso. Yo estoy muy... muy angustiada, ¿sabés? Primero por vos, porque te estropeaste la vida. Después por mí, porque cuando tu madre... murió... te dejó a mi cuidado. Y por Sergio... porque él está muy triste. pero si él perdona... tu falta... yo también la perdono. Y quiero que... que vengas a mi casa, que te voy a recibir... como una verdadera hija. Amorita... vos sos muy buena. Y Sergio también. pero yo no vivo. No queremos verte sufrir... ni a vos, ni a tu hijo. ¿Por qué no me ayudás? Yo quiero... quiero ayudarte a criarlo. Quiero que vengas a mi casa. Lo voy a animar como si fuera mi verdadero neto. Vení. Vení a mi casa. ¿Sí? No, no puede ser. No debe ser, no debe ser. Cuando yo me vaya de aquí... bueno, ya me la voy a arreglar. Mira, no te preocupes. Yo voy a salir adelante. Pero cuando te pregúnteme... ¿por qué no te casas con Sergio? ¿Qué le vas a decir? Sí. No sé, mamita. No sé. Pero ellos piensan que... que tu hijo es de Sergio. Van a empezar a averiguar. Van a querer saber. ¿Y vos qué le vas a decir? No sé, mamita. Te dije que no sé. No sé qué voy a dar. Tenés que ver a tu padre. Quiere hablar con vos. Yo le he dado excusas, pero insiste en verte. Pero, abuela, yo no quiero... No te preocupes. No se hablará de lo que te inquieta. Vamos. Angelina, ya está ya. Vamos. No. Que... No le vas a decir.